Que deje de escribir, que me retire, que renuncie a Key Visual Arts, que la producción se deshaga de mí, entre otras cosas horribles. Incluso en Año Nuevo y en mi cumpleaños me acosan con estos comentarios. Este año fue muy difícil de soportar. La verdad, incluso llegué a pensar en... Por ahora, solo puedo intentar mantenerme con vida hasta febrero del próximo año. Después de eso, la verdad ya no lo sé. Ahora, hay que ser honestos. El primer trabajo de Jun Maeda no es algo que alguien quisiera en su currículum, pues fue un uki-ge llamado Chaos Queen Ryoko Story Number One, Ninomiya Migen. Y para quien no sepa qué es un uki-ge, básicamente es un juego p*** donde la historia brilla por su ausencia. Así que Maeda lo único que proporcionó fueron las situaciones. Y aún así se aseguró que su nombre no apareciera en los créditos. Ahora, en serio, en 1997, el primer trabajo real de Jun Maeda dentro del mundo de las novelas visuales fue un erogue de horror dentro de una compañía llamada Tactics, la cual era una marca derivada de Nexton. Este juego se llama Moon, y no es para nada parecido a cualquier cosa que hayas visto o jugado de Jun Maeda. En su tiempo llamó bastante la atención por tener una protagonista femenina en un erogue, pero encima de eso era un erogue que tenía temáticas bastante delicadas, como el abuso, el self-test, el yuri sin ser yuri, los problemas psicológicos, y otras cosas que no encuentro sinónimos que se puedan nombrar en un video. Maeda participó como músico, que era su trabajo principal desde antes, incluso teniendo un título en psicología. Bueno, cosas que pasan. Pero lo más importante aquí, es que desde su debut en este género, ya comenzaba a trabajar como escritor, pues en Moon creó las rutas de la protagonista y de uno de los personajes principales, Mima Haruka. La trama va de un grupo de personas que se unen a una organización en busca de la verdad detrás de la pérdida de algún ser querido. Esta organización somete a sus miembros a un cruel e incomprensible entrenamiento, y a medida que avanza la historia, se van revelando los secretos de la organización, y su complicidad en la pérdida de los seres queridos que sufrieron los personajes principales. A pesar de la naturaleza de la historia, Jürgen Maeda ya empezaba a hacerse notar como alguien que podía sacar a flote sentimientos en sus lectores, lo que le valió seguir trabajando en otro proyecto de Tactics y Nexton, One, hacia una radiante estación. Este trabajo es la transición entre el estilo de Maeda en Moon, y su sello característico en los trabajos más conocidos. Pues en 1998, los Nakige recién se estaban empezando a consolidar como un género de las novelas visuales, gracias a dos de los trabajos de la empresa Leaf, Too Heart y White Album. Y sí, existe un White Album 1. Pero ¿por qué me puse a divagar sobre este género llamado Nakige tan de repente? Verás, Jürgen Maeda es uno de los pioneros y mayores exponentes de este género, porque la palabra Nakige se traduce al español de manera literal como Juego para llorar, y a grandes rasgos eso es un Nakige, un juego que se orienta principalmente a generar tristeza o crear situaciones dramáticas, un juego que tenga una que otra escena así no cuenta dentro del género. Deben de centrar su historia en eso. One es uno de los primeros Nakige como tal, aunque sigue manteniendo el factor psicológico muy presente en su trama. Y gracias al buen recibimiento de su trabajo en Moon, Jürgen Maeda esta vez escribiría tres rutas en lugar de dos. Estas rutas serían las de Mizuka, Rumi y Mayu. La trama es aparentemente sencilla, pues se cuenta como lo que ahora sería un cliché, ya que la historia sigue Orihara Kouhei en su vida cotidiana, mientras asiste al colegio, conoce gente y empieza a enamorarse de alguna heroína de nuestra elección. Solo que no es tan así. Para empezar, el protagonista es huérfano. Eso ya era duro de por sí. Pero si le sumas que unos años después, también perdería a su hermana. Hizo que empezara a romperse. Su mente comenzó a quebrarse, creando un mundo alterno dentro de él. Como puedes notar, tiene el tono dramático característico de Jürgen Maeda, pero aún así conserva la profundidad de Moon. Y si te dieron curiosidad a la trama de ambas novelas, realmente es fácil conseguirlas, incluso en español. Aunque One sí te va a exigir que le prestes bastante atención para terminar de comprender lo que pasa. Al ver el recibimiento tan positivo que tuvo One, Jürgen Maeda, junto a Itaru Hinoe, Shiji Orito, Naoki Hisaya y Odiakes, quienes la habían ayudado en Moon y One, deciden que es hora de irse de Nexton para hacer su propia marca. Esta sería Key, creada con apoyo de la editorial Visual Arts. Aquí empezaría la mejor época para Jürgen Maeda, pues la década de 2000 a 2010, no paró de cosechar éxitos junto a Key y Visual Arts. Lo primero que vendría sería Cannon, un erogue sobre un chico que abandona su ciudad para estudiar en otro lado, pero que con el tiempo va olvidando todo sobre su lugar de origen. Pero al regresar, como es de costumbre en los juegos de Key, va conociendo diferentes chicas. El recibimiento del público y la crítica fue incluso mayor que con One, así que el desarrollo del siguiente trabajo de Key fue prácticamente inmediato. Y esta vez, Jürgen Maeda sería el que encabeza la planeación del proyecto, además de escribir la mayoría de rutas de la historia y la propia ruta común. Y por supuesto, también compondría la música como en todos los juegos donde participaba. Así saldría Air en el año 2000, la que se podría considerar la primera gran obra de Maeda, ya que la mayoría del proyecto fue creado exclusivamente por él. Y de nueva cuenta, el juego fue extremadamente bien recibido por el público y la crítica, sobre todo en las ventas, lo que les permitiría apuntar más alto. Así que dejaron de lado los lanzamientos anuales, para concentrarse en un proyecto con una escala mucho mayor. Cuatro años pasaron para que el primer juego de Key en no ser un erogue, Klanat, por fin fuera lanzado de manera oficial en 2004, el mejor año para Key y probablemente también para Jürgen Maeda. La novela fue un éxito sin precedentes, ya que Maeda estuvo estudiando el feedback que recibían sobre Air, para así poder entregar algo incluso mejor, mejorando lo que no le gustó al público. La principal queja de los japoneses con Air era su dificultad, pues el escenario que se planteaba no era muy fácil de seguir para todos, lo que hacía que terminaran confusos en cuanto a cómo poder conseguir una ruta, o siquiera evitar entrar en el final malo de la ruta común. Así que para Klanat, Maeda hizo mucho más intuitivo el cómo entrar a alguna ruta. No solo eso, prácticamente hizo que fuera imposible que no lograras jugar la ruta de tu heroína favorita en el primer intento. Incluso es mucho más difícil conseguir un final malo, requiriendo en su mayoría el uso de una guía, para poder conseguir el final malo más extraño que se le pudo ocurrir, donde técnicamente Tomoya no se interesa en ninguna heroína, de no ser porque termina interesado en su nohara. Sí, ese, su nohara. El éxito de Klanat hizo que Kyoto Animation se interesara en Ki, formando una de las alianzas más fructíferas del anime y las novelas visuales, no solo adaptando Klanat como sería lo esperado, sino también reanimando Kanon, que ya había sido animado por Toei, y también animando Air. Maeda dejaría un poco de lado los proyectos para empezar a publicar un manga, y después de haber sido responsable del 75% de Klanat, para Tomoyo After se limitó a planificar el guión de la novela, dejando los demás aspectos al resto del personal de Ki. Y sí, este sí es un erogue, pero el H de Ki es bastante malillo en general. Pero si te gana el morbo de ver H oficial de Tomoyo, pues ahí está. Después de dos años, en 2007, sale la última novela visual original de Ki en que participa Maeda como escritor, Little Busters, que si bien tuvo un recibimiento bastante positivo entre la crítica y los lectores, a comparación de Klanat no tuvo las mismas ventas monstruosas, lo que los llevó a la decisión de lanzar una versión erogue un año después, en 2008. Porque sí, las novelas visuales que no son nukigas, incluyen H con el único fin de aumentar las ventas, y como ya lo había declarado Maeda, decidió dejar el trabajo de los guiones a los demás miembros de Ki, siendo que ahora solo ayudaría en la música. Todo esto para dedicarse a un proyecto en el que ya había estado interesado tiempo atrás, llevar un concepto que tenía pensado al formato de anime. Con la ayuda de uno de sus compañeros diseñadores de Ki, Naga, la colaboración con la editorial Dangeki, y la producción del estudio PA Works, Jun Maeda logra materializar su concepto en un proyecto transmedia, Angel Beats, durante el año 2010, año que también marcaría el final de la década dorada para Jun Maeda. Si con Klanat, Jun Maeda logró algo sin precedentes en las novelas visuales, con Angel Beats logró algo muy parecido en el mundo del anime, pues la historia fue aclamada por su manejo del drama, mezclado con comedia, y la propia construcción de su mundo y personajes. Este éxito le permitió relajarse un poco en su ritmo de trabajo, siendo que ahora deja el trabajo de la composición a otras personas. Ki empezó a ver un gran potencial en Angel Beats, y Jun Maeda no tuvo más opción que ayudar con el guión, y la planificación de la adaptación a novela visual de este proyecto. Pensado primero como una saga de varias novelas, pero que al final solo saldría a la luz la primera en 2015, y fuera de eso nunca se canceló, pero tampoco se informó sobre su continuación. En este año también saldría el segundo producto de la colaboración entre Dangeki, Maeda y Ki, el anime Charlotte, teniendo un recibimiento más frío de lo esperado, pues a comparación de Angel Beats, la crítica fue más mixta en cuanto a la historia, teniendo un gran porcentaje de espectadores que no se sentían igual de satisfechos que con Angel Beats. Dese a esto, se pudo considerar a Charlotte como un éxito, lo que permitió luz verde a un tercer proyecto entre Dangeki y Ki, pero este se vio levemente interrumpido, debido a una hospitalización de Maeda en el 2016. Fue entonces que Maeda reveló públicamente, que padecía de miocardiopatía dilatada idiopática. Esto de manera resumida, quiere decir que su corazón no puede bombear sangre de manera adecuada, y es más grave de lo que suena, pues la tasa de supervivencia es de un 50%, además de requerir un trasplante urgente, trasplante que nunca se reveló si pudo conseguir o no, pese a su enfermedad. En 2018, Maeda volvería a trabajar en la música de Ki, con la banda sonora de Rewrite, además de las letras del opening y el ending. También empezó a hablar sobre el próximo proyecto con Dangeki y P.I. Works, mencionando que sería la historia más humana y triste que había escrito hasta la fecha, una declaración que le terminaría jugando en contra, al crear expectativas demasiado irreales entre los fanáticos. Finalmente llegó el día en que Kamisama Ni Hata Ni saliera a la luz en 2020, y si bien no fue inmediatamente criticado, conforme se iban estrenando los episodios cada semana, los comentarios negativos iban en aumento, pero todo esto no se limitó a criticar simplemente la calidad del anime, sino directamente eran mensajes de odio dirigidos a Jun Maeda. Y la razón de todo este odio, era básicamente porque la persona que durante la década pasada, había escrito muchas de las historias más desgarradoras que había en el medio, les prometió a los fanáticos algo incluso mejor que eso, y de acuerdo a sus estándares, no se cumplió. El acoso llegó a tal punto, que había foros dedicados únicamente a solicitar que Jun Maeda abandonara esta vida. Todo esto sin que siquiera Kamisama ni Hata Ni hubiera terminado su emisión. Incluso a la mitad de los 12 episodios, Jun Maeda simplemente desapareció de la vida pública, creyéndose desaparecido de verdad, incluso por personas cercanas a él. Todo porque el odio de la gente había escalado demasiado alto. Todo esto fue demasiado, porque como ya vimos con Air, Maeda es alguien que realmente se preocupa mucho por la opinión de aquellos que consumen su trabajo. Además de que él realmente pensó que Kamisama ni Hata Ni sería un proyecto exitoso y aclamado, pero no hizo más que arruinarle la vida. Después de pasar casi un año desaparecido, y con su cuenta de Twitter cerrada, Jun Maeda decidió regresar en mayo del 2021, con una nueva cuenta de Twitter, para anunciar sobre sus proyectos en ese entonces. Hasta que un día publicó ese tuit preocupante que te mostré al principio del video, las respuestas a estas declaraciones fueron tanto negativas, como de preocupación entre sus seguidores más fieles. Hasta que en diciembre de 2021, decidió darle fin a su trabajo como escritor, con este tuit, declarando que nunca volvería a tener que ver con nada relacionado a la escritura. Únicamente contribuiría con música en proyectos de anime. Pero eso no fue suficiente para calmar a la gente, ya que en enero de 2023, Maeda tuvo que desactivar su cuenta de Twitter por segunda vez, debido a las críticas que tuvo su último proyecto conocido, un gacha llamado Heaven Bars Red, donde contribuyó con la escritura y la música. Antes de desactivar de nuevo su cuenta, Maeda dio alguna respuesta sobre las críticas, a aquellos que mencionaban que la historia del juego se volvía cada vez más aburrida. Maeda les respondió, Tienen razón, la historia se está volviendo aburrida, lamento no ser lo suficientemente buen escritor. Maeda incluso respondió a un comentario que no iba dirigido particularmente a él, el cual criticaba que la última actualización había sido la peor de todas. A lo que Maeda le dijo, Yo escribí la historia de este parche, he estado investigando sobre esto, y parece que esta actualización es la peor puntuada de todas. Les pido una sincera disculpa por eso. Públicamente, no hemos sabido nada más sobre Jun Maeda desde entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!